Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me sugerirte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón y existí Adorarte para mí, fue religión Y en tus besos se encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón y existí Adorarte para mí, fue religión Y en tus besos se encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video